En dos días cumplo 44 años. De estos 44 años, sin duda, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido el momento que decidí dedicar mi vida a salvar la suya. Lo mejor que ha pasado en mi vida, sin duda, es tener una familia increíble, formada por 300 animales rescatados, y es lo que dentro de dos días voy a celebrar. Yo, a nivel personal, no necesito nada, por suerte tengo mi casa aquí para cuidar de todos ellos, tengo todas mis necesidades cubiertas, no me va a faltar nunca un plato de comida, ni una cama, pero ellos no tienen nada. Ellos vienen a este mundo sin nada, y a mí me gustaría que si vamos a celebrar mi nacimiento, sea para que a ellos no les falte nada, porque para mí es el deseo más grande. Que ellos puedan tener este invierno una cama calentita, que puedan tener las madrinas, los socios, los donativos necesarios para que no les falte su forraje, para que no les falte su pienso. Así que si quieres hacerme un regalo, te estoy inmensamente agradecida, porque vamos a celebrar no solo mi nacimiento, sino el tuyo, sino el tuyo y el nacimiento de todos ellos para poder completar la campaña del terreno. Llevamos un 17%, nos falta mucho por recaudar, y ojalá, ojalá... ¡Ey, mis niñas! Vení aquí, vení aquí, vení aquí, ven, 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 ven Rita, ven, vamos a decirle a la gente, ven. Y ojalá podamos llegar al 100% para poder completar el dinero de las instalaciones de los animales más vulnerables. Si queréis hacerme un regalo, ya sabéis, podéis donar, tenéis la información debajo, es el 02167, a través de Bizum, o Paypal, que es info.arroba.santuariovegan.org Y ese dinero irá destinado, pues, a poder costear sus instalaciones, a que a ellos no les falte de nada, porque nosotros, yo tengo de todo, y la mayoría de humanos tenemos de todo, ya que más vidas se puedan salvar. ¡Suscríbete al canal!